En este video evaluaremos el problema de la identidad personal en el contexto del transhumanismo. Presentaremos un argumento en contra de la tesis de que el transhumanismo representa una amenaza a la persistencia de la identidad personal. Y luego, con la ayuda de un episodio de Black Mirror, defenderemos la tesis de que hay propiedades que realmente importan en el problema de la identidad personal. Estas son las propiedades relacionales. Y esta tesis tiene como consecuencia que nuestros seres queridos son irreemplazables, incluso por duplicados perfectos. Esta es una explicación a esta idea intuitiva de que nuestros seres queridos son irreemplazables. Y finalmente, concluiremos que el uso de las tecnologías de mejoramiento humano no representa una amenaza a la identidad personal de un individuo, en tanto que no altera sus propiedades relacionales importantes. Empecemos entonces. El transhumanismo es un movimiento filosófico y político que promueve el uso de tecnologías que permiten el mejoramiento de las capacidades físicas e intelectuales. Así, los defensores del transhumanismo esperan que en el futuro estas tecnologías nos permitan superar las limitaciones impuestas por nuestras actuales capacidades. Podríamos controlar el proceso de envejecimiento, podríamos mejorar y expandir nuestros sentidos, nuestra memoria, etcétera, etcétera. Por poner solo unos cuantos ejemplos, ¿eh? Bien. Ahora. Sean o no realistas las expectativas del transhumanismo, lo cierto es que estas posibilidades dan lugar a preguntas filosóficas en torno al problema de la identidad personal. ¿Cómo así? Si una persona se sometiera a procedimientos que mejoran radicalmente ciertas características propias, ¿cómo podríamos estar seguros de que la persona resultante seguiría siendo la misma que antes de tal procedimiento? Después de todo, el objetivo de las tecnologías de mejoramiento humano es cambiar las capacidades físicas y mentales de los individuos. Y esto puede cambiar rasgos propios de tales personas, de tales individuos. Así, hay filósofos que sostienen que el uso de las tecnologías del mejoramiento humano involucra en gran medida un suicidio que trae a la existencia a una nueva persona. Sí, hay filósofos que sostienen eso. Ahora, es importante notar que este tipo de preocupación descansa en la presunción, claro, descansa en la presunción, en la hipótesis, de que los individuos tienen características esenciales. Es decir, características que les son propias a cada individuo y sin las cuales no serían los individuos que son. Entonces, esta preocupación se puede presentar en la forma del siguiente argumento, este argumento presentado aquí. La premisa 1 dice lo siguiente. El uso de tecnologías radicales de mejoramiento altera las propiedades esenciales de una persona. Esa es la premisa 1. Ahora la premisa 2. Alterar las propiedades esenciales de una persona destruye a esa persona. Y a la luz de nuestra discusión, trae a la existencia a una nueva persona. A partir de estas premisas, la conclusión es la siguiente. El uso de tecnologías de mejoramiento radical es un suicidio que, paradójicamente, trae a la existencia a una nueva persona. Y en ese sentido, el transhumanismo es una amenaza a la identidad personal de las personas. No nos dejaría ser auténticos, podríamos decir, en términos intuitivos. Ahora, una primera objeción es que este argumento confunde dos sentidos de identidad. La identidad numérica y la identidad diacrónica. Por un lado, la identidad numérica es la relación de identidad que todo objeto tiene solo consigo mismo. Por ejemplo, en este momento la persona que elabora este video y Julio Silva son numéricamente idénticos, puesto que son una y la misma persona. Y por otro lado, la identidad diacrónica es el sentido de identidad como persistencia que un objeto tiene a lo largo del tiempo. Este último es el sentido de identidad que tenemos en mente cuando decimos, por ejemplo, que ahora mismo soy la misma persona que era hace cinco años, incluso aunque podría haber cambiado en varios aspectos. Aquí viene el punto crucial. El argumento presentado no distingue estos dos sentidos de identidad, puesto que la premisa 1 es plausible solo si se refiere a las propiedades esenciales de la identidad diacrónica, de la identidad a lo largo del tiempo, mientras que la premisa 2 es plausible solo si se refiere a las propiedades esenciales de la identidad numérica. ¿Cómo así? Lo que sucede es que el cambiar nuestras propiedades esenciales no nos destruye si consideramos este cambio desde la identidad diacrónica, desde la identidad a lo largo del tiempo, dado que después de todo, a fin de cuentas, esos cambios suceden a lo largo de nuestra vida, dado que no tenemos las mismas propiedades que teníamos cuando éramos bebés, por ejemplo. Ahora, una vez hecha esta objeción, podríamos tratar de interpretar este argumento de manera caritativa. Podemos tratar de asumir que los individuos tienen propiedades esenciales. Y en ese sentido, las dos premisas del argumento presentado se interpretarían como que se están refiriendo a la identidad sincrónica y que ésta se alteraría si se modifican las propiedades esenciales. Entonces, es legítimo plantear la pregunta de ¿cuáles podrían ser esas posibles características y capacidades fundamentales de la identidad de un individuo humano? Entonces, ahora, tratemos de ver ¿cuáles podrían ser esas propuestas de propiedades esenciales? A fin de cuentas, ¿acaso tenemos propiedades esenciales? Una primera propuesta podría ser que la característica esencial de una persona es su personalidad psicológica. Sin embargo, esta propuesta es problemática Un individuo humano cambia de personalidad a lo largo de su vida No hay una personalidad fija, nadie tiene una personalidad fija Además, hay tratamientos psiquiátricos que precisamente apuntan a cambiar la personalidad de un individuo y difícilmente alguien objetaría que estos tratamientos son problemáticos Y si los tratamientos psiquiátricos no son problemáticos ¿por qué lo sería el uso de tecnologías de mejoramiento de cualidades psicológicas? Después de todo, el transhumanismo propone añadir o mejorar ciertas cualidades psicológicas y en ese sentido, nada sería perdido o al menos nada que sea realmente valorable En este punto, se podría objetar que a pesar de que la personalidad de un individuo humano cambia a lo largo de su vida esa persona no deja de ser humano Es decir, no deja de pertenecer a la especie Homo sapiens Así, el transhumanismo es problemático porque sugiere que los humanos podríamos cambiar tanto que probablemente nos convirtamos en una especie diferente en post-humanos lo cual es ya de por sí problemático Entonces, esta segunda propuesta sería que la característica esencial de una persona es pertenecer a la especie Homo sapiens y, en consecuencia, se debe preservar la especie humana O sea, no se deben usar las tecnologías de mejoramiento Bien Esta última propuesta también es problemática por las siguientes razones Primero El concepto humano, el concepto animal es diferente del concepto persona puesto que ser persona es una propiedad del animal humano Las características de una persona son ser autoconsciente o sea, consciente de sí mismo ser consciente de los objetos externos a la persona ser racional, etc. Hay otras cualidades y todas estas cualidades las puede tener o no el animal humano Otra objeción es que es muy controversial el problema filosófico de que es una especie A menudo los biólogos discuten lo que ellos llaman el problema de la especie Este se refiere al problema de dar una definición precisa de lo que es una especie Muy sorprendentemente No hay un consenso sobre este asunto Y la razón de que una especie no sea algo fijo es muy simple En cada especie encontramos variaciones considerables entre sus organismos constituyentes Las mutaciones continuamente arrojan nuevas variantes genéticas Y la reproducción sexual continuamente baraja combina los genes Y esto resulta en diferencias genéticas extensivas entre los organismos dentro de una misma especie Además la constitución genética de cualquier especie cambia a lo largo del tiempo a medida que evoluciona Y en ese sentido usemos o no las tecnologías de mejoramiento humano inevitablemente la entre comillas especie homo sapiens cambiará a lo largo del tiempo a menos que nos extingamos en un futuro no muy lejano Esto tiene como consecuencia que no es posible que los individuos humanos tengan propiedades esenciales propiedades que sean fijas Los individuos y las especies siempre cambian a lo largo del tiempo Así cualquier otra sugerencia que se proponga como una característica esencial de los individuos humanos tendrá serias dificultades Entonces generalizando esta idea podemos presentar el siguiente argumento Premisa 1 Si los individuos que son humanos y su especie cambian a lo largo del tiempo entonces no tienen propiedades esenciales Premisa 2 Los individuos que son humanos y su especie cambian a lo largo del tiempo y a partir de un modus ponens de un razonamiento por modus ponens se sigue la siguiente conclusión Los individuos que son humanos no tienen propiedades esenciales Ahora a pesar de esta conclusión aquí sostenemos que hay cualidades que realmente importan en el problema de la identidad personal Estas son las propiedades relacionales Desarrollemos esta idea Para defender la tesis de que las propiedades relacionales importan al abordar el problema de la identidad personal usaremos como punto de partida una historia que se muestra en el episodio Ahora mismo vuelvo Be Right Back en inglés que es el primer episodio de la segunda temporada de la icónica serie de ciencia ficción distópica Black Mirror Así que espectador imaginemos que se te ofreciera la oportunidad de reemplazar a tu ser querido fallecido por una persona que es mejor en cada aspecto bajo tus propios estándares ¿Tú aceptarías esta oportunidad? En este episodio de Black Mirror sucede eso Ash que es la pareja de Marta fallece en un accidente sola y angustiada Marta descubre que está embarazada y sumida en la desesperación utiliza una tecnología emergente para reemplazar a Ash Inicialmente se comunica con este nuevo Ash al que aquí le llamaremos Ashbot se comunica con él mediante mensajes de texto Luego puede conversar con Ashbot mediante el celular y finalmente se encuentra cara a cara con un robot no metálico muy similar a Ash o sea se encuentra con Ashbot encarnado Inicialmente Marta se negaba de manera categórica a reemplazar a Ash mediante esta tecnología pero esta idea cambió al descubrir que estaba embrazada Así Marta sucumbió ante la tentación de apaciguar el profundo dolor de perder a un ser querido fallecido y trató de apaciguar este dolor mediante un sustituto Sin embargo a pesar de que Ashbot era mejor que Ash en muchos aspectos Marta termina decepcionándose y esto hace que nos planteemos la pregunta de ¿qué ha sucedido aquí? ¿por qué es problemático reemplazar por versiones mejoradas a un ser querido fallecido si después de todo podría compartir las mismas cualidades con el ser querido original? Eso vamos a tratar de responder Entonces el primer problema es el siguiente Si una persona quisiera un reemplazo de su ser querido desearía que sea una copia exacta Sin embargo en este episodio Ashbot no es una copia exacta de Ash En el episodio Marta recuerda constantemente que Ashbot es muy diferente de Ash Ashbot no respira no duerme no come no sangra carece de voluntad Es un robot después de todo Estas características son perturbadoras e indeseables para Marta desde luego para cualquier persona creo yo En consecuencia Ashbot no comparte los mismos deseos las mismas preferencias la voluntad y asertividad de Ash Esto último hace que Marta desprecie a Ashbot y esto es entendible después de todo dado que Ashbot no es una copia exacta de Ash aunque suena redundante Ashbot no es Ash Ahora para continuar la discusión filosófica imaginemos que Marta pudiera tener un duplicado exacto de Ash este duplicado al que aquí le llamaremos Ashbot Pro tendría las mismas creencias deseos preferencias y recuerdos que Ash incluso luciría y se comportaría exactamente como él bajo este escenario hipotético ¿cuál sería el problema? Para responder esta última pregunta tengamos en cuenta la diferencia entre propiedades intrínsecas y propiedades relacionales esta idea es muy sencilla esta distinción por un lado una propiedad intrínseca es una propiedad que tiene un objeto en virtud solamente de sí mismo es decir esta propiedad no depende de su relación con otros objetos el volumen de un cuerpo por ejemplo no depende de alguna relación con otro objeto eso por un lado y por otro lado una propiedad relacional depende como el nombre lo sugiere de la relación que un objeto tiene con otros la propiedad de estar casado por ejemplo depende de la relación que tiene un marido con su esposa y viceversa ahora para que Ashbot Pro sea Ash ambos deben tener las mismas propiedades relacionales sin embargo este no es el caso puesto que como se dice aquí incluso los duplicados exactos no adquieren las cualidades relacionales del original para entender esta idea consideremos el siguiente ejemplo un duplicado exacto de un billete no tiene las mismas propiedades relacionales que un billete original dado que la posesión de este duplicado no sería legal para comenzar porque para que lo sea el billete duplicado debería ser producido registrado y aprobado por la autoridad monetaria correspondiente y esta es una propiedad relacional o sea un billete auténtico tiene la relación con la entidad monetaria correspondiente de haber sido producido registrado y aprobado allí por lo tanto una copia exacta o sea una falsificación perfecta no puede reproducir esta propiedad relacional precisamente esto es lo que sería Ashbot Pro una falsificación perfecta Ashbot Pro podría mantener todas las propiedades intrínsecas de Ash más no sus propiedades relacionales consideremos aquí una propiedad relacional resaltante el ser padre el mero hecho de ser una copia exacta de Ash no hace que Ashbot Pro sea el padre de la hija de Marta aunque es importante notar que sí podría mantener la relación o sea Ashbot Pro sí podría ser como Ash en la crianza de la hija de Marta pero esta sería debemos notar esta sería una nueva relación ahora ¿realmente importa que Ashbot Pro y Ash no mantengan las propiedades relacionales? ¿no podrían acaso Marta y los familiares de Ash estar satisfechos con un duplicado exacto de Ash? después de todo Ashbot Pro actuaría y luciría como Ash aquí la respuesta está en darse cuenta de que las propiedades relacionales importan el amor por ejemplo es una propiedad relacional al igual que el ser padre y estas relaciones son importantes muy importantes para las personas un duplicado exacto no puede conservar estas propiedades relacionales que son importantes así esta tesis tiene como consecuencia que nuestros seres queridos son irreemplazables incluso por duplicados exactos dado que estos no mantendrían las mismas propiedades relacionales que son importantes entonces volviendo a la inicial discusión del transhumanismo podemos obtener la siguiente conclusión esta que voy a mostrar aquí las tecnologías de mejoramiento humano no representan una amenaza a la identidad personal de un individuo en tanto que no alteran sus propiedades relacionales importantes y dado que es implausible suponer que los mejoramientos propuestos por el transhumanismo sucedan de una sola vez o sea el uso de estas tecnologías va a ser gradual como está sucediendo ya entonces este hecho hace prever que los individuos que usen estas tecnologías mantendrán desde ya sus propiedades relacionales importantes esta tesis es muy interesante y si alguno de ustedes espectadores tiene alguna objeción o algo que añadir pues sería interesante para la discusión filosófica eso es todo por ahora y gracias por ver no 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 no